Y bueno, chicos, en otros temas nos vamos rápidamente con Don Eric del Castillo. Ay, mi Don Eric del Castillo, que en verdad, chicos, si hay un caballero en este medio artístico, es mi Don Eric del Castillo. La verdad es que es un tipazo, como afrontó la situación del Chapo con esta Key del Castillo, ¿se acuerdan? Que pobrecito, yo dije, no, hombre, aquí me le van a venir a hacer algo a mi Don Eric, a Doña Key, a ver, a la hermana. Yo estaba bien preocupado, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada y esto fue una situación bien complicada y bien delicada. Y fíjense que se encontraron a Don Eric del Castillo y le preguntaron sobre, pues, qué piensa con todo lo que ha pasado de la anda. Porque ahora en que muchos actores han sacado hasta la verdad y dijo, hola, soy Verónica Castro y yo, la verdad, es que soy cotizo de la anda. Ah, pero ella no dio el número de su credencial, porque a ver, que todos, soy fulanita credencial 2909, o sea, todo mundo ya la credencial menos la vero. De más de que no se acordó, dijo, ay, caray, qué número es mi credencial, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, yo quiero que el voto sea presencial, a mí no me ocurre. Yo cuando di a luz, me empeñé el coche, porque la anda no hizo nada por mí, tenemos miedo, desconfío. Ya saben cómo la hace la vera. Entonces, pues, ahora, pues, Don Eric del Castillo, pues, ya ven, y muchos, Merle Uribe, Silvia Pazquel, muchos, 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 este, se postularon o se pronunciaron. Ay, mira, qué guapo Don Eric del Castillo, no, estaba muy guapo, muy, muy galán el señor, vean nomás qué cejas, qué cara. No, muy guapo Don Eric, sí, es un señor guapo, o sea, de esos que dices, ay, su juventud, el señor ha habido sido, pues, todo un galán. Entonces, bueno, le preguntaron qué opinaba con lo de la anda, y vean nomás, ¿cómo es Don Eric? Bien aguerrido y sin pelos en la lengua, esto fue lo que dijo. Vamos a ver. Posayanda, muy mal, muy mal, como nunca en la vida, y se debe a la ineptitud de mucha gente que ha ocupado esos lugares. No son estadistas, son, se las pasan de a muertito, nomás cobrando el sueldo, se han perdido contratos colectivos de trabajo, no hay dinero para nada. Yo ya tengo mis médicos particulares, ya que les pido un favor a la anda y te la ponen dificilísima, un cuento chino. Pero, no sé. Diciendo que usted está cotizando, ¿no? Claro, oye, tengo 65 años de carrera, no, 67, y sigo cotizando, pero no, no, ha venido de mal en peor la anda. Y todo se debe a la ineptitud de los ejecutivos. Y ahora, yo no sé por qué las autoridades quieren ordenarnos cómo se deben llevar las elecciones. Siempre los hicimos presenciales, porque el otro, todos vamos a estar desconfiados. Se los digo desde ahorita a los que inventaron que fuera cosa virtual. Desde ahorita ya vamos a dudar. Así que... Ya está ahí su chico. Híjole, a mí me da mucha molestia, porque en verdad, los que han estado en ese cargo, en ese cargo de ser, este... Ahora sí que las cabezas de la anda, por lo menos quisieron pagar el dinero. Porque imagínense, el señor, el señor, este... Eric del Castillo dice que tiene 65 años, ¿no? 65 años cotizando en la anda. ¿Qué onda con su dinero? ¿Dónde está? O sea, si el señor tiene una emergencia el día de mañana, la anda, no tiene cómo responderle. Le robaron su dinero a los actores. Esa es la verdad de las cosas. Están hechos patas para arriba. Perdón. Es la verdad de las cosas. O sea, ya todos... Me dio mucho gusto que esa alianza se diera entre actores para desenmascarar y decirla. A mí me encanta que se desenmascare a la gente que hace cosas pergas. Eso es una... Yo lo aplaudo. Yo digo que, bueno, ahí está la justicia divina. Ahí está. Porque a lo mejor, híjole, agachan la cabeza porque dicen, es que me voy a meter en un problema. Pero que se hayan unido todos y que hayan desenmascarado, me da bastante, bastante gusto. Y esto es lo que don Eric del Castillo, este... Pues añade sobre esas... Es una situación bien complicada que yo digo, la verdad, es que es una situación muy, muy triste. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que tú... Pues es como si pagas un seguro. Imagínate, tú estás pagando un seguro para que el día que algo te pase, pues te reaccione y que te digan, no, no tenemos dinero para meterlo al hospital. Entonces, ¿cómo, chingos? Y llevo años pagando el seguro mes con mes. Pues obviamente es una molestia. Y qué bueno, y la verdad es que yo, todo mi respeto para estos actores, pero qué triste que no hay quien les pueda dar el auxilio que llegue a analizar el día de mañana. El señor ya lo dijo, tengo mis doctores particulares que seguramente le han estado cobrando una lana. Pero bueno, porque ya saben que el anda no se puede confiar. Y es una realidad, lo vimos hace poco. ¿Con quién? ¿Con don Salvador Pineda? No, porque dejó de cotizar poco tiempo, algunos meses. Que yo sé que así son las reglas, pero oye, pues no puede ser posible, o sea, si el señor no tuvo trabajo. No, mami, o sea, no, no, no está muy mal esto. Pero bueno, qué padre que ya, este, ya se unieron. Y yo estoy seguro que la unión hace la fuerza. Y esto va a tener una consecuencia positiva. Chabelita 2000, a dilatar la pupila con este bombón gourmet. Me dice bombón suculento. Me dice bombón casamiento. Gracias, Chabelita, te quiero. Chabelita. 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 Chabelita.